¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Saluda Sabino, el grande Zacatecas de Banda B, Crupero y OS Radio TV desde Lienzo Charro, el Zacatecano, aquí en Nevada, Texas. Lo que vas a ver a continuación, amigo, queremos dar la bienvenida a todos ustedes porque este es el segundo día de competencia charra, una competencia organizada por Pastura Los Salazanes en coordinación con Pepe González. Y bueno, lo que vamos a ver a continuación es una recopilación de todos los acontecimientos que se están llevando a cabo aquí en este gran torneo. Primera vez, primer torneo que se organiza por Pastura Los Salazanes y vamos a esperar a ver si se hace ya consecutivamente cada año para que disfrutar de este gran deporte como es la charrería. Así que tu amigo Sabino Gutiérrez, Banda B, Grupero USA, siempre presente para traerte a todos los pormenores de este gran deporte nacional mexicano que es la charrería. Así que amigos, está pendiente por ahí porque lo que viene es bastante bueno, bastante grande y todo esto viene por Banda Mex, Grupero USA Radio TV, el grande de Zacatecas siempre trabajando para ti con mucho cariño, con mucho respeto y ojalá que los acontecimientos sean de tu agrado. ¿Qué te parece? Regresamos contigo en un segundito porque vamos a traerte paso a paso, detalle a detalle de este gran torneo Charro, desde Lienzo Charro, el Zacatecano, acá en Nevada, Texas. ¡Gracias! 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 la tierra la fina la hermosa ahí la tenemos capitalera por Amber Peralta ahí los ejemplos de los equipos no le suena el presente entonces este equipazo también en el razono la perdona la suerte que será el segundo de los equipos Rancho La Polla ahí está Rancho La Polla y termina siendo presencia y vamos a empezar ahora con el equipo que está durante el año 2019 cumpliendo ya 50 años Charro de Carlos del equipo y la de San Luis Miguel a través de esta asociación de Charro de los primeros equipos este equipo como a poco y amigos de los primeros equipos en el país y los primeros equipos ¿se va a hacer la página? ¿se va a hacer la página? ¿se va a hacer la página? no porque yo estoy grabando no estoy transmitiendo no, yo tampoco ya estoy grabando nada más ¿se va a hacer la página? ¿se va a hacer la página? ¿se va a hacer la página? los vecinos se presentarán el práctico de la pantalla de la página web rural del carro a los caradores tan especial y por Foca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!